DJ Lomeli Dile Que no volveré A ser así A ser así Corre Baby Dile que fue Solo Un capricho más Dile Que me equivoqué Una vez más Una vez más Dile Que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Que Necesito Su amor más que ayer Que Necesito Sentir su querer Dile Que vuelva Que vuelva ya Que el tiempo pasa Y la vida se va Dile 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 Lomeli 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 Dile 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 Tile Dile Dile Que vuelva Dile que necesito su amor más que ayer, que necesito sentir su querer. Dile que vuelva, que vuelva ya, que el tiempo pasa y la vida se va. El aplauso fuerte, todavía hay oportunidades.